¿Cómo logramos que el monopolio de la fuerza que está para el Estado, y así lo queremos, que el monopolio actúe bien, sea legitimado, y que nadie frunza el ceño cuando hacen lo que tienen que hacer? ¿Qué es la reprimir con fuerza proporcional a las cosas? Proporcional no, siempre el Estado tiene que aplicar más fuerza que el delincuente. Está bien, bueno, está bien lo que digo dentro de la ley, digámoslo así, dentro de la ley. El punto es que desgraciadamente al presidente Piñera, creo yo, le tocó una venida empicada del prestigio de carabinero a partir de otras cosas, incluyendo desfalco, robo y también manipulación de información y mentiras. Y un descabezamiento súper grande de carabineros, 52 generales. Y 7 en el ejército. 7 en el ejército. Entonces, cuando pasa esto, parte de esto, una inteligencia bien más, o sea, bien, muy deficitaria y todo eso, y cuando pasa esto, y entonces uno, y el general a cargo, con todo respeto a su historia, pero no es del, no es del, el lógico, posiblemente él nunca hubiera llegado a ser comandante, el principal, ¿no? El comandante en jefe. Estoy hablando, perdón, el director general. El director general. Claro, cuando tenemos esto, tenemos el mundo político que la oposición, bien, bien grande, que yo creo que no ha estado tampoco a la altura. Es como que se dan muchas cosas a la vez, donde el presidente tiene que evaluar, claro, sacar militares a la calle y los saca sin, sin balas, digamos, sin, sin empoderamiento, donde hay una multitud, la gente, digamos, yo creo que a mí me da cierta forma risa y pena cuando uno ve gente joven y piensa que esto es una dictadura, que han vivido en dictadura, o sea, no tienen idea, digamos, y también cuando agreen o no respetan a la policía o a las Fuerzas Armadas. Entonces, se han dado un conjunto de cosas donde tu afirmación de que no ha estado dispuesto a preservar el orden, yo la matizo fuertemente porque no sé cómo, lo que sí sé, que hay una medida de mediano plazo y creo yo que debería ser de corto plazo, que es intervenir carabineros con civiles o uniformados, pero de fuera, apoyarlo con carabineros dentro para intervenirlo, porque sin la legitimidad, sin la legitimización que requiere para ejercer el orden público, es muy difícil, se hace todo muy difícil. Claro, eso es cierto lo que tú dices, absolutamente, pero al mismo tiempo a carabineros, cuando tú hiciste la pregunta, bueno, ¿cómo puede eventualmente controlar esto? Oye, ahora, escopeta con balines no, agua, cuidado con el agua, porque no sea el chorro demasiado fuerte, porque si no también hubo una muerte en Valparaíso. Entonces, yo hablo con carabineros, y ellos inclusive le han en este minuto incendiado un furgón y hay un carabinero, digamos, quemado. Entonces, lo que tú dijiste, se ha perdido totalmente el respeto, y entonces, a medida que no tienen respeto, estos jóvenes creen que además pueden hacer lo que quieren, porque además tienen la sensación, no va a pasar nada con nosotros, salvo ahora que salió la ley del anticabuchado. Pero fíjate de nuevo, yo quiero hacer un enlace, la ONU dice, no nos gusta esa ley, y aparece una cosa peor, es cierto, que hay de repente una asamblea con Navarro, donde dice que son héroes, o sea, están no solamente avalando, sino que, yo digo, todas esas personas que están ahí aplaudiendo, en el fondo están a favor de los desmanes. Y yo digo, ¿por qué no le ha tocado en su casa? Yo te voy pensando en todo lo que está en la plaza Bulle, no, no, en la plaza Italia. Eso, los derechos humanos de ellos no corren, obviamente. Entonces, uno te dice, bueno, estos que están ahí, no miden las consecuencias, los jóvenes, por ejemplo, que he conversado con muchos de ellos, no miden las consecuencias de su gesto, porque ellos se sienten que total, a mí no me pasa nada, así me da lo mismo. Pero no ven que eso afecta a la sociedad, por ejemplo, que afecta a la economía. No, no le importa, no le interesa. Y al contrario, para ellos esto es ir a jugar, a dar este mismo, al bandidaje, al rompimiento, y están felices. Una de las cosas que me preocupa es lo que acabas de decir tú, Ricardo, con respecto a Carabinero, que a tu juicio, hoy día, como está la cosa, no están legitimados. Porque un grupo de personas que nunca fueron carabineros de calle, se robaron 28 mil, 30 mil millones de pesos, por eso no están legitimados Carabineros. Y porque la inteligencia de Carabineros falció datos, inventó estos WhatsApp, el porqué. O sea, hubo un conjunto, una serie de cosas, posiblemente no relacionadas. ¿Sabes qué pasa? Que yo, como ciudadano común y corriente, tengo un respeto irrestricto a la fuerza armada y de orden, y la avalo independientemente de todos los problemas que tienen, porque han robado, han traficado drogas, hay juicios. La avalo y lo respeto, y le saco el sombrero, porque están haciendo un trabajo impresionante. Carabineros, yo le saco el sombrero, o sea, y con todos los problemas que tiene. Sí, yo también. Pero no los delegitimaría yo hoy día. No, no, yo también. No, 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 yo también. Porque es peligroso decir, mira, hay que intervenir Carabineros, porque quiere decir que los que están hoy día pueden ser vandalizados y quemados. Es grave lo que está ocurriendo. 40 comisarías fueron vandalizadas hace dos días, simultáneamente. Entonces, yo le doy todo mi aprecio, mi respeto y mi apoyo a Carabineros hoy día, así como están. Y yo también, pero no pasa por mi idea de que esto, sin una reforma... Por ejemplo, déjame darte un ejemplo que es importante. Los salarios de los Carabineros son especialmente bajos. Así es. Pero las pensiones no son tan bajas. Cualquier Carabinero que es desechado, sacado por dado de baja, se queda sin pensión. Todos los incentivos económicos, yo sé que aquí hay incentivos económicos, digamos, realmente cero para tomar cualquier actitud que lo pueda poner en ese espacio. Entonces, elemento uno, creo yo, a reformar, a pensar. Elemento dos, a pensar inteligencia de Carabineros. O sea, a eso me refiero con intervenirlos, no por eso digo con Carabineros también ahí. Pero la verdad es que ha sido, creo yo cuando digo que está deslegitimado, no digo respecto de mi aprecio, que es alto y que tiene que ser. Es respecto del mundo político, cómo acoge esto con teorías del empate, con cada cosa un empate, con cada cosa... Yo creo que si vamos a trabajar juntos para tener una fuerza pública, porque realmente cuando no tenemos fuerza pública, los que se perjudican son los más vulnerables. O sea, los que surgen son los que tienen fuerza y los que tienen fuerza, el control de las calles, el control del... Mira, las poblaciones. Pasa a ser de grupo narco o de un patrón, de alguna... ¿Qué quiere que Carabineros se vayan a la cabeza? ¿No están metidos ahí mismo? Sí, pero obviamente... ¿Dónde está la violencia, dónde está el narcotráfico? Yo le saco el sombrero, de verdad. Hay que ser muy valiente. Yo conozco un poco más el tema. Es lo siguiente, es la capacitación. Pero por supuesto, a eso voy. Claro, porque son de ocho meses nomás. Y la otra cosa que dejó de hacerse hace mucho tiempo la selección. Yo hace 15, 20 años ya participaba en la selección. Entonces teníamos normas muy estrictas. Eso me gustaba mucho Carabineros. Porque era muy, muy estricto hace 20 años ya. En la selección, en todo, sobre todo, valores como ser eventualmente la moral. Era muy importante considerarse. Y una capacitación bastante más intensa y más larga. Entonces ahora que le dan clase de, digamos así, de lo que es el derecho humano. Sí, pero son clases teóricas. Claro. Pero al mismo tiempo, todo lo que tú dices, ¿qué herramientas le ofrecemos hoy día? Yo eso lo he dicho a varios diputados del Senado. ¿Qué herramientas usted le ofrece a Carabineros hoy para que pueda controlar eso? Pero es lógico. Entonces me hablan pura cosa teórica. O sea, es el proporcional que se... ¿Sabes la proporcionalidad que consiste? No, lógico. Si tú, no sé, tú eres este minuto, me pega, yo no puedo sacar la pistola. Yo tengo que defenderme a puñeto con el bastón. A menos que tú me dispare. Y aún así Carabineros no se atreve. Porque sabe que si no lo echan. Si tú prohíbes, y me parece bien, que los Carabineros no anden disparándole a la gente, balas, si tú prohíbes eso y que me parece bien, tienes que darle medio disuasivo. Tienes que darle medio disuasivo. Ahora... Ahora, si a un Carabineros le están disparando con balas de verdad. ¿Y eso qué haces tú ahí? Tienes que disparar, creo yo. ¿Qué hay que decirlo? Pero yo entiendo, entiendo que los protocolos así lo señalan. Y yo se lo he preguntado, y a esta que fueron asaltados ahí, no, tenemos prohibición de disparar, aun cuando nos asalte, aun cuando nos trate. Aquí estamos con cosas que hay un tema ideológico, Giorgio, Ricardo, hay un tema ideológico que apunta a lo siguiente y lo han explicitado. Disolver Carabineros y hacer una policía comunal o social. O sea, todo este asunto de la izquierda extrema apunta justamente a atacar las fuerzas armadas y de orden porque son las únicas, ¿cierto?, que pueden reprimir al comunismo. Digamos las cosas como son. Lo dicen. Ahora, yo lo que creo desde el punto de vista de política pública... Y tú no puedes ser comunista porque te gusta la plata, lo dijiste una vez. Me gusta la plata. Sí, ¿no? Sí, ya. Y vamos a hablar de ese tema. No, lo que yo veo desde el punto de vista de política pública, que uno desde la política pública siempre tiene que funcionar con las cosas como son. Y yo creo que las cosas como son es que siempre va a haber un grupo pequeño con propósitos muy, muy antidemocráticos. Financiado de afuera. Muy violento. Posiblemente financiado de afuera. ¿Tiene alguna duda tú? ¿Podrías tener alguna duda? O sea, yo no soy una paciente ni a finanzas. Yo lo sé. No lo puedo decir por razones de secreto personal. Puede ser, perfectamente. O sea, yo la verdad es que realmente tengo, estoy lleno de dudas en estas cosas, pero no me extrañaría, si no me extrañaría, si hay propósitos, hay gustos, hay intereses. Yo ya lo he demostrado que efectivamente hubo un intento de golpe de Estado. Ya, pero dicho eso, dicho eso, que hay un grupo y uno tiene que actuar así, estoy seguro que la mayoría de las personas en este país valora el trabajo, la tranquilidad. O sea, a partir de la quema de los metros, de las estaciones, mucha gente decía que estaba muy amargada con una pequeña esperanza, yo creo equivocada, pero con alguna pequeña esperanza de que esto iba a ser un remesón y que al final las cosas iban a salir bien. Yo leí hace muy poco una columna de Óscar Guillermo Garretón donde decía que de la violencia nada engendra y no es un tema religioso lo que está diciendo, no es el Papa el que está hablando. Él lo sabe perfectamente porque participó el MIR. Él lo habla de su propia vivencia, de su propia, claro, vivencia. Dice, mire, aquí finalmente el hijo de la violencia va a ser que los que teóricamente íbamos a apoyar van a ser los más perjudicados y yo creo que eso la gente lo sabe. Y aquí lo que tú acabas de decir es cierto. Mira, yo creo que este asunto de la nueva Constitución está generando expectativas que nunca se van a cumplir. Fue falsa, absoluta. ¿Por qué? Porque la Constitución son las reglas del juego nomás. O sea, el tipo que pretende que a través de la Constitución va a obtener resultados está súper equivocado. El gallo que es penca hoy día con esta Constitución va a ser penca con la próxima Constitución. No le garantiza ningún resultado a la Constitución. Por lo tanto, hay mucha gente que dice, ¿sabes tú la respuesta? Gente que generalmente uno podría pensar que son medianamente cultos, clase media de colegios privados, qué sé yo. Ustedes dicen, no, porque hay que cambiarla, porque si no la FP cuando uno muere se va a quedar con mi plata. O sea, argumentos como ese. No, es que argumentos como ese. Sí te creo. Entonces, hay una desinformación y las expectativas que está generando esta nueva Constitución, hay que decirle a la gente, no se van a cumplir. Y dicen muchas cosas que están en las leyes. Y ellos equivocadamente están esperando que la Constitución ponga cosas que están en las leyes. O sea, hay una desinformación tremenda. Sí, hay desinformación. Ahora, yo digo, para mirar el contexto también, porque no mirarnos tanto el ombligo, ¿verdad? Ya estamos pasándolo mal, un mal momento. Chile ha tenido otros momentos pesados, y no me estoy refiriendo a la UB. No, no, se han ido históricamente también. En la época de González. Las violencias y las quemes también son muy grandes. Yo creo que ahí no hay cuestionamiento a los fundamentos de la República. Aquí alguna gente es vociferante. Creo que ha tenido mucha tribuna. Creo que la entrada al Congreso, a mí, el grupo de gente ahí, sí, se ve harta gente, pero finalmente representa muy poco. Pero la tribuna que tienen los... ¿Los más radicales? Claro, de haber entrado ahí, qué sé yo, hace que algo tengamos que replantearnos, porque si es el mundo político el que le está dando ese espacio, a mí me parece muy grave. Ahora, yo he visto básicamente, bien ampliamente, repudiado este evento, de gente de izquierda a moderada, derecha, es un amplio espectro repudió esto. Entonces, veo yo que, con cierto optimismo, porque eso es lo que me ha hecho vivir mi vida como la he vivido, es lo que tengo, pero sin, creo yo, sin ingenuidad, que veo que las cosas pueden salir bien si trabajamos por eso. Voy a plantear un tema que, como economista, tú lo puedes fundamentar. A ver, nosotros no somos Venezuela en el sentido que no tenemos petróleo y no tenemos nosotros, salvo el cobre, que el cobre aporta solamente 2.800 millones de dólares a las arcas fiscales, pero además están súper endeudados. Nosotros no somos un país rico, somos un país que depende de los particulares, o sea, del modelo, ¿cierto?, que le entrega a los ciudadanos común y corriente la responsabilidad de generar riqueza. Con esa riqueza se pagan impuestos y con esos impuestos, tanto personales como de empresas, se financia el Estado, que son como 70 mil millones de dólares, ¿cierto?, los costos del Estado. ¿Nosotros podemos prescindir de un modelo neoliberal en nuestro país, considerando que somos un país pobre? ¿Cómo financiamos las políticas públicas? ¿Cómo satisfacemos nosotros las aspiraciones de las personas que creen que iban a ser beneficiadas con esta nueva constitución, si prescinden del empresario y de la iniciativa privada para generar riqueza? ¿Se puede? A ver, yo creo que una de las cosas que he estado haciendo en este último día, y espero tener en un par de meses, es un libro sobre el modelo. Sobre el modelo. Y una de las preguntas que nos hacemos con Rodrigo Castillo, que es mi co-autor, es de qué estamos hablando cuando estamos hablando del modelo neoliberal, que mucha gente lo usa como una cosa bastante peyorativa. Entonces, yo quiero decir, sí, para no seguir con el libro, No, pero es que no interesa. No, que el tema... Mientras no sea como el otro modelo de guiñán y asociado, que es nefasto, estaríamos... No, pero el libro, o sea, el tema aquí que yo creo que un país como Chile prescindir de la iniciativa privada es un desastre, un error. Así como también prescindir del apoyo del Estado en muchas cosas. O sea, cuando, para hacer un ejemplo bien preciso, cuando uno piensa, por ejemplo, y ve la forma en que se abordó o se criticó la política, comillas, comillas, de mercado neoliberal, mercantilista, qué sé yo, del voucher en la educación. Ya existe en la educación... Ese era lo... Epíteto. Dícale tú al público qué quisiste decir con eso. Quiero decir que el voucher, el Estado... Yo te lo puedo entender, pero el público general no. Justo lo que quería decir, se hablaba de la política de mercantil, todas estas cosas del voucher, que ocurre en educación. ¿Y qué es el voucher, fundamentalmente? El voucher tiene detrás al Estado. El Estado se pone con dinero y con apoyo para la persona, para que la persona decida dónde lleva a su hijo, a qué colegio lo pone. Entonces, si uno dice, a ver, ¿y dónde está la política neoliberal de mercado? Ah, está en que los privados también pueden desarrollar escuelas, bien, pero está la política del Estado que pone la plata para financiarle a las personas que no tienen suficiente ingreso para que puedan financiar su colegio. Entonces, a mí me parece muy insensato pensar que uno puede prescindir de mecanismos de mercado del privado, de la iniciativa privada, que uno cuando pone impuestos a los ingresos muy, muy altos, aunque diga en el discurso que no está prescindiendo, lo está haciendo, porque los incentivos que mueven a muchas personas en este contexto son incentivos de tener más ingresos, de tener más bienestar, comprar cosas, darle con esos ingresos más educación a su hijo, etc. O sea, son las cosas usuales que uno sabe. Te lo planteo de otra forma para que sea más gráfico. Tú dices entonces que no se puede prescindir de los privados. En absoluto. Tampoco podemos nosotros abolir el capitalismo. No, tampoco. Y quien lo entendió muy bien fue Ricardo Lago, que fue aplaudido por los empresarios, ¿cierto?, en Casa de Piedras. Claro. Porque a diferencia de Salvador Allende, se fue en contra de los empresarios y fue como un disparo en los pies. En cambio, Ricardo Lago entendió el rol de los empresarios en la creación de riqueza. No comparemos la inteligencia, la capacidad. En la creación de riqueza. Los estadistas. Ahora, quiero agregar una cosita antes que se me vaya. Sujeta tu idea. No, no, no. Se me fue. A mí me llamó la atención hasta por ahí nomás a que ahora Maduro está llamando a los privados para que se hagan cargo de lo que él no pudo. O sea, la cosa estatal no se la pudo con la administración la cosa de la petrolera. Entonces, yo creo, es cierto, que tiene que haber hecho un araquí de su adentro pero tuvo que reconocer no somos capaces. Y los chinos también y los rusos también. Y los rusos también le están postulando. eso es un elemento muy grande. Me interesa mucho que la gente que está viendo esto entiéndase esta cosa y que se dé cuenta. Por ejemplo, porque yo me permito el lujo de decir yo estudié esto. Tengo un máster de sociología además de ser psicólogo y doctorado. Entonces, ahí yo veía claramente que ahí la propiedad privada inclusive de las pymes desaparece. Las pymes pasarían a ser del Estado. Eso es lo que quieren que la gente tiene que entender que ese modelo que plantea el estatista tiene ese también tema. Sí, yo creo que es una cosa que yo espero. Y eso me da mi esperanza igual que tú. Claro, que esa cosa está suficientemente resuelta y devuelta para sociedades libres y de gente sensata. Ahora, de repente cuando uno extrema las cosas, estira la cuerda y qué sé yo o deja que las minorías muy radicales tomen esto o que hay un abuso sistemático en Venezuela, desgraciadamente uno llegó a Chávez pero era cantado porque había habido un abuso una corrupción de grupos políticos que se repartían el poder de élites entonces posiblemente salieron del fuego y cayeron las brasas pero pero hay una situación bien compleja en el sentido de que ir a tanto el caos como tú muy bien dices que hasta los empresarios vieron en Chávez que pintó muy bien la película se convirtió un militar demócrata confiaron en Chávez o sea toda la la sociedad confió en Chávez y después se sacó la careta por supuesto pero se sacó la careta y aquí no hay que restarle mérito a Fidel Castro Fidel Castro una mente brillante perversa por supuesto perversa por supuesto supo contaminar la cabeza de Chávez y lo convirtió en un castrista más digamos bueno claro hay un tema sociológico psicológico que podríamos un día tocar aquí hay una cosa de que ellos combaten la dictadura pero es mentira porque quieren la dictadura del pueblo vale decir ahí cuánto tiempo estuvo en ese minuto este hombre quieren cambiar una elite por otra elite pero siempre es lo mismo yo cuando estudié decían todavía yo tenía un profesor marxista y decían bueno es normal que existan los dirigentes y el resto que existen los otros y más algunos que son burgueses entonces igual va a haber una estratificación diferente de clase que en el caso de Norcorea le llaman de otra manera pero es una elite por otra siempre es una elite pero lo mismo una pregunta que quiero hacer como economista que porcentaje mucho como economista aprovechalo sacale el juego me quedan pocos minutos que porcentaje aportan los impuestos al erario nacional no sé si tienen el dato más o menos actualizado en términos porcentaje no tengo ahí hay un señor Agostini que se tiene que saber más por familia se está refiriendo a mi hijo Claudio sí sí pero es un porcentaje importante porque a diferencia de Chile a propósito de lo que hablábamos anteriormente hay un impuesto o sea digamos el gasto gobierno se financia con impuestos con poca deuda pero hay un impuesto que no está en Chile hoy día y que estuvo históricamente que es el impuesto a inflación que un impuesto ¿de qué se trata? eso cuenta el impuesto a inflación es básicamente cuando cuando uno este es básicamente el tema cuando uno maneja plata digamos tiene dinero en su bolsillo digamos digamos 100 mil pesos en el bolsillo el día uno alguien se lo pagó y eso lo emitió el banco central y el banco central a cambio de esos 100 mil pesos obtuvo bienes que uno le entregó por ejemplo le entregó trabajo le entregó un pollo le entregó una vaca lo que sea al cabo de 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 un de un año uno va con esos 100 mil pesos y le dice banco central quiero mi vaca de vuelta dice no sabe que ahora esos 100 mil pesos compran media vaca nomás esa es la inflación y ese es el impuesto a inflación que no es teórico es una cosa que permite a los gobiernos recaudar dinero a gobierno no en chile hoy día porque el propietario totalmente ese es propietario es muy regresivo es de lo más regresivo que hay porque las personas que mayor proposición de su ingreso tienen en billetes es las personas más pobres por eso el banco central cumple una función fundamental exacto y por eso la autonomía y en ese sentido quiero decir que el sistema chileno con su gasto y que se yo es bastante sano de estar mirando siempre que el gasto se financie con impuestos ahora yo yo quería volver un poquito a un tema que me parecía que yo siento que como sociedad hemos ido haciendo cambios y hoy día ser ser discriminador no inclusivo es tan mal ser machista está complicado tiene complicaciones que no teníamos hace tantos años ha habido un vuelco también en el mundo respecto a la visión de de las como se llama economías socialistas y comunistas que está bien pero también ha habido un cambio y yo valoro muy reciente yo diría de los últimos dos años tres años con más notoriedad y para qué decir en el último tiempo de los empresarios con su rol o sea el rol de los empresarios yo creo fundamentalmente es generar riqueza y empleo sí la gente no lo entiende pero circuncribirlo solo a eso no financiar la política por ejemplo no bueno es que ahí tenemos otro tema de financiamiento de política irregular pero yo creo que cuando los empresarios empiezan a tomar un rol de que hay que cuidar al país hay que cuidar la ecología hay que cuidar el ambiente y tener mejores sueldos si es que podemos tenerlo no darlo si es que vamos a ser inviable en la empresa obviamente pero yo creo que eso es una cosa positiva que 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 veo con con buenos ojos una de las cosas que se quiere cambiar la constitución los sectores más radicales es cambiar el concepto de estado subsidiario a un estado social y eso te cambia el modelo totalmente ¿qué significa estado subsidiario? un estado cierto que va donde no va el privado porque no es rentable o sea el estado subsidiario le entrega al privado la responsabilidad y genera riqueza entonces si se cambia el estado subsidiario en un estado social ¿qué podría pasar Ricardo? en la constitución el término subsidiario creo que no está pero la idea el principio efectivamente es o sea el estado subsidiario como concepto dice mire estado usted intervenga en lo que sabe o en lo que debe o en lo que el privado no interviene rápidamente porque o lo hace mal el estado social si uno si uno no sé pues estuviera en Suecia o qué sé yo yo no tengo demasiado problema con el estado social porque hay otro desarrollo humano hay otro desarrollo y qué sé yo pero un concepto laxo de estado social donde el estado como en Chile antes tenga hoteles en lugares entre otras cosas estado social significa estado mínimo también claro ahora a mí me parece que el mínimo un poco